Estoy con otro buen amigo que conocí el año pasado, precisamente en La Vega, ya tiene un año que nos encontramos. Mi querido Rubens de Acomodado, y pues otra vez contemplando esta chulada de producto que manejas tú. Platícales a la gente que todavía no te conozca, ¿qué es lo que le vendes? Mucho gusto, muchas gracias por venir. Es un gusto, güey. Pues mira, nosotros queremos consentir al jugador, al jugador que ya sabe lo que le gusta, y lo que necesita, tenemos para él esta opción de una mesa especializada para juegos de mesa, ¿no? Tiene todo lo que puedes necesitar, tienes un área remitida, entonces te olvidas de que se te pierdan componentes, que se te caigan dados, tienes un área de juego encolchonada como paño, si venga, por lo tanto no vas a maltratar tus tarjetas al momento de levantarlas, sistema de luz LED si quieres todavía ambientar más la partida, cargadores USB para que puedas tener tu tablet, tu bocina, o cargar solamente tu teléfono, si necesitas utilizarla como una mesa normal, pues ahí están las tapas, pobre estoy el área de nuevo. ¿Quién es una mesa normal? ¿Te digo esto? ¡Cómbres en la sala! O incluso puedes dejar empezada la partida, que te llaman a comer, pones tapas, y arminas, y tal cual está como lo dejaste, ¿no? Y bueno, pues las patas tienen un sistema en el que puedes quitarlas muy fácilmente, en caso de que las necesites almacenar, y los accesorios que pueden ser un plus para evitar riesgos de tener líquidos dentro del área de juego. No me digas, no me digas, tengo unas leyendas ahí. Ahí tienes ya tus portavasos, bandejas para fichas, para tokens, para cartas, etc. No, sí, es una maravilla, la verdad, yo desde el año pasado que te conocí, dije, tengo que hacerme de una, y bueno, todavía no he podido acomodar los astros para que se hagan, pero definitivamente es algo que me tiene enloquecido, porque, como dices, es para la necesidad de cualquier jugador, yo creo que no conozco uno que no diría, ¿quién es una pincha que se hace? La verdad es la onda. Y este, digo, para que la gente sepa, porque por ejemplo, yo como Wargamer, obviamente tendría una necesidad diferente. ¿De qué tamaño es el área de juego de esta mesa? Bueno, la ventaja que tenemos, y un valor agregado que nosotros ofrecemos a los clientes, es que te la podemos personalizar con lo que necesites. Si eres Wargamer y necesitas una mesa más larga, la podemos hacer más larga, podemos personalizar prácticamente cualquiera de las características que tiene. A cualquiera. Hemos hecho la más grande, me parece que fue de 2 metros 30, para alguien que quería precisamente utilizarla en Wargamer. Entonces, todo eso se puede platicar y se puede hacer un track a la medida para cada uno de las cosas. Entonces, pues ahí está, la mejor alternativa no puede haber, porque, pues sí, efectivamente, cada jugador tenemos necesidades, ¿no? A lo mejor algunos dicen, pues yo nada más juego juegos de mesa, pero aparte mi departamento es más chiquito. Ya ves que aquí en la ciudad ya cada vez vivimos más apresados, ¿no? Entonces, el decir, oye, yo soy Wargamer y quiero tener mis ejércitos de Warhammer, pues está muy padre que ofrezcas esa alternativa para el público, ¿no? Digo, yo la verdad, desde el año pasado que conocí tu producto, dije, esto es una chulada. ¿Y qué cosas hay en el futuro? ¿Estás trabajando en alguna otra idea o...? Sí, ¿hay sorpresas que podemos esperar después? Estamos trabajando en un modelo diferente. Queremos ampliar la gama de productos que tenemos. Estamos trabajando ahorita en un prototipo para una mesa más sencilla, en el cual podamos reducir un poco el costo, pero que podamos mantener la misma calidad. Eso está chidísimo. Está chidísimo. Entonces, pues, busquen a Rubén en sus redes sociales. Seguramente voy a ponerlas ahí en la descripción de la entrevista para que le echen un ojo al producto y pues estén pendientes a los momentos en que nos dé la sorpresa. Rubén, es un gusto, como siempre, volverlos encontrar. Y pues, ahí seguimos viéndonos Llevo. Muchas gracias por venir y gracias a todos sus seguidores.